El día de hoy, viernes, tenemos a Piñón Fijo y nos vemos en lujo también de ver lo que va a ser un poco de su show porque nos va a tocar unos temas acá. El cordobés que lleva alegría para el mundo. Recién medíamos a Pablo Londra acá en los 15 mejores. Otro cordobés que no para de romperla. Y que vos estás también ahí pendiente de todo lo que pasa con las visualizaciones. Sí, porque me parece que la tecnología usada como un medio creativo está buenísima. Estoy hablando de la tecnología con respecto a la infancia. Muchas veces me preguntan, ¿qué opinás de lo nocivo de la tecnología? Y creo que usada como medio creativo es tan virtuosa como volar un barrilete junto a tu abuelo. El problema es cuando vos le decís al nene, hace volar el barrilete y no me moleste. Claro, hay que estar con ellos, acompañarlos en todo ese proceso. Y lo vi a Piñón hoy subiendo distintos filtros, ¿viste? Jugando con los filtros como hicimos el otro día que lo hizo Tinelli también. Están todos a full con los filtros y Piñón Pico también. Sí, yo no sabía por qué. Tengo mi hijo ahí y me dice, papi, quiero que me muestres cómo manejar los filtros. Y bueno, yo por el nene hago todo. Muy bien. Es el único caso que el hijo tiene la misma edad del padre. Te das cuenta. Contemporal. Sí, mirá, estamos transmitiendo en vivo ahora en la cuenta arrobaquieromusicatv. Vamos a vivir ahora lo que son, va a ser algo del show que va a ser este fin de semana. Grandes éxitos. Se vienen, mirá. Chicos, miren esta guitarra. Para, pasame que vamos a hacer el vivo más cerquita. De acá, sí. Sí, arrobaquieromusicatv, vas a ver cosas que no ves en la pantalla, ¿ok? Así que mandate. Quiero que vean lo que es esta guitarra. Mirá, mirá. Qué experimenta. Es transparente, o sea, pasás la mano. Claro. Ahí está, hola Piñón. ¿Cómo estás, amigo? Me encanta. Excelente. Yo soy el representante de la guitarra. Bueno, entonces, grandes éxitos se vienen. Bueno, ponele, dice. Eso. ¿Cómo dice? Para los chicos que no se cepillaron los dientes aún. Sí. Esta es la danza de los dientes, el baile de las muelas está por comenzar. Dentifricos sobre cepillo, las caries al banquillo, la boca es carnaval. Lo hago antes de ir a dormir y a la mañana al despertar, ¡arriba la burga! ¡Cepillo! Eso. Vale, le voy a mostrar la coreografía a la Paquita de Piñón. Ah, yo soy la bailarina de Piñón. Cepillo. Cepillo. ¿De arriba abajo? Ah, o sea, es al costado. ¿Arriba? ¿Al costado nuevamente? Sí. Y a enjuagar. No, pero eso no me sale. Bueno, como te sale. Yo quedo. Bien, bien. ¿Está bien? Cada uno se enjuaga como puede. Ahí va, vamos. Dale, va. ¡Cepillo! Tenés que hacer... Ah, yo hago el chiqui, chiqui. Ok. No colabora. La nena no me colabora. A ver, pará, pará. Hacé lo bien, Brenda. Dale, dale que sale. ¡Cepillo! Vá, acá. ¡Cepillo! ¡Cepillo! Sí. Es tu momento, ahora. Y a enjuagar. Muy bien, Abraham. ¿Qué es una Fórmula 1? ¿Qué hace? Pará, pará, pará. ¿Viste como cuando haces el enjuague bucal de la mañana? ¿Cómo? Pero necesito... No, estás haciendo lo mismo que yo. ¿Cómo es piñón? Bueno, hacemos otra. Hacemos otra que no les cueste tanto. Ahí va, dale. A ver, ventanita. Ventanita. Por una ventanita que abre así. Por una ventanita que abre allá. Por una ventanita... Un rayo de sol. Un rayo de sol, un rayo de sol. Un rayo de sol, un rayo de sol. ¡Ahí va! ¿Cómo es tu sonrisa para mi canción? ¡Eso! Ahora, con las alitas arriba. ¿Alitas arriba? Alitas arriba. Mano arriba. Mano arriba. Mano mirando para sus ojitos. Sí. Se van a chocar los manitos. No se chocan. Se junten los pulgares. Aletean, 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 mientras el patacito canta sistemáticamente. ¡Eso! Con las alitas arriba, con las alitas abajo, juego que me voy volando. ¡Ahí va! ¡Hey! 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 ¡Sí! Con las alitas arriba, con las alitas abajo, veo que ya estoy despegando. Para los chicos que toman en taza. Bastante mamadera. ¡Ahí me encanta! No me da pena. Sí. Yo tomo en taza. Desde hoy en esta casa, la mamadera ya no, ya no va más. Para los chicos que dejaron el chupete. Nene, deja el chupete, házeme caso. No seas rebelde, tanto chupete, por mucho tiempo te va a ser mal. ¡Hey! ¡Palma, palma, palma! Házeme caso. ¡No seas rebelde, tanto chupete, por mucho tiempo te va a ser mal. No le pego una nota, te pido perdón. Me vuelvo loco, fuerte ese aplauso, Piñón Fijo. Piñón, muy buena, Pacarita. Muy bien, Paquita. Paquita. Te cuento, porque en la historia había una señora que se llamaba Yusha. Pacarita y una conchacharita. Una mezcla de Paquita con pajarita. Claro. Y una paquerita. Había una señora que se llamaba Yusha, brasileña ella. Sí. Y tenía varias colaboradoras y las colaboradoras se llamaban Paquita. Claro. Era Paquita. Entonces por eso yo te dije que esa era Paquita de Piñón. Perfecto. Para Cristian Maradilla tener un sueño. Por favor, tener un sueño. Vamos a la pausa. Este fin de semana Piñón se presenta en el Teatro Metropolitan. Es espectacular porque tiene casi agotadas sus funciones. Además, tenemos más el 8 y 9 de junio. Y hay más fechas. Hay más fechas. A punto de largarse, Piñón. Sí, ya se vienen las fechas. Y ahora, llega el momento, vos desde tu casa ponete ahí a hacer la coreografía. Pará, pará, para que vengan todos, chicos. Todos vengan, es el momento, es ahora. ¿Vos podemos dejar la cámara de arriba? Dile que vengan los camaroras. Que vengan todos. Que venga Guillo, no hay de más. Y por favor, vení, guillote. Venite, venite. Todos, todos. Todos, todos, todos. Está Luluca de Zavilla. Que vengan todos, chicos. Poco, Poco, Guille, vení. Poco, puede ser para que toquen el guitarra. Pepe, Mati, Maldonado, te estamos viendo. Chicos, todos camaroras, todos haciendo el chuchuá. Vamos a dar el chuchuá. ¿Estamos listos? Ustedes, sus manos también, ¿eh? Se arma en casa, lo vamos siguiendo todo. Atención. ¿Estamos? Bienvenido, Jerez. ¡Qué grande! Que venga Martín Motroni, por favor, también. Todos, fotos, fotos, vení acá. A veces, involucren un poquito, chicos, por favor. Seguimos, Piñón, ¿eh? Sí, se seguimos. Compañía, firmes. Compañía. Compañía. O sea, todos tienen que responder. Sí, compañía, chicos, todos, vamos. Y van a ocupar el lugar en la televisión. Vamos, vamos. Sí, vamos. Compañía. Compañía. Estoy mirando, ¿eh? Brazos tendidos. Brazos tendidos. Puños cerrados. Puños cerrados. Larras arriba. Larras arriba. Y chuchuá, 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 guá, guá, guá. Chuchuá, 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 guá, guá, guá. Compañía. Compañía. Brazos tendidos. Se la agarró con el camarógrafo. Con el cerrado. Debes arriba. Debes arriba. Hombre fruncido. Hombre fruncido. Abel hacia atrás. Abel hacia atrás. Colas hacia atrás. Colas hacia atrás. No descaigas. Pie de pingüino. Pie de pingüino. ¿Cómo es el pie de pingüino? No descaigas. ¡Dale, dale, mi Dios! ¡Dale, mi Dios! Amigos, todos juntos nos vamos a la pausa. ¡Compañía! ¿Qué es ahí? ¡Ya ven vos, papá! ¡Dale! ¡Compañía! ¡Brazo tendido! ¡Brazo tendido! ¡Chuchuá, chuchuá, chuchuá!